Hola Juego Amigos, yo soy Cara y estoy en la UTC en el World Trade Center y conmigo está Erick Sosa, ¿cómo estás Erick? Yo soy Erick Sosa, ah sí, yo soy Erick Sosa. Hola, mucho gusto, soy Erick Sosa, soy un escultor de coleccionables, figuras de acción, he hecho algunas cosas para películas en Hollywood y no tanto metido en eso, pero estoy muy metido en el mundo de coleccionables y figuras de acción. Entonces, un placer. Muchas gracias por aceptar esta entrevista antes que nada y muchas felicidades por estar aquí. Muchas gracias, es un placer, realmente es padrísimo este evento y nunca había estado en un evento así donde fuera la gente tan accesible, me encanta. Algo de lo que dijiste sonó como, ah, he trabajado para Hollywood, ¿qué has hecho? Cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Cómo llegaste ahí? Todo, quiero saberlo todo. Bueno, realmente mi enfoque es coleccionables, pero desde hace como cuatro años empecé a trabajar en el ámbito del 3D. Entonces, todo eso te lleva a hacer, por ejemplo, animaciones he hecho cosas para, hay un nuevo sistema virtual que se llama Oculus Rift. Entonces, he trabajado para eso, para los juegos del hambre, creo que se llama la película. Entonces, no sé si eso ya salió o no, pero fue hace rato, esculpiendo a todos los actores que no se pudieron, que casi todos ellos no pudieron presentarse porque andan en giras y cosas. Entonces, me contratan a mí o a alguien como yo que puede hacer replicar las caras exactamente lo más cercano posible, lo más humanamente posible. Entonces, eso es lo que me tocó hacer ahí. Y, por ejemplo, en la película Pixeles, también hice un par de personajes de la Isla de la Fantasía que salen en una escena donde los alienígenas se contactan con los humanos y se contactan a través de shows de los ochentas. Entonces, sale Tattoo, que es una persona chiquitita y el señor, en inglés se llama Rourke, no sé cómo se llama en español, pero es Ricardo Montalbán, que era un actor mexicano. Y me tocó esculpirlos. Y ya después los animadores le dan vida, le ponen venas y texturas, los pintan y los animan y se ven increíbles. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Bueno, realmente empecé haciendo esto como desde que tenía como, ¿cuántos años, primo? Cuatro, está mi primo. Bueno, cuatro años y seguí desarrollando esto por muchos años, hasta los 17, sin parar, porque veía las caricaturas y no me gustaba mucho que las figuras que vendían en las tiendas, sentía yo que no se parecían mucho, no tenían el detalle que yo veía en las caricaturas. Entonces, empecé a hacerlo yo mismo y yo hacía los armazones, los esqueletos, le daba forma de todo y usaba popotes de esos del Boeing, perdón, no quiero decir marcas, pero... Y usaba eso como esqueleto y todo, pero cuando estaba... yo vivo en Estados Unidos y ahí he vivido toda mi vida casi. Estando en lo que ya le llaman la prepa de la high school, una maestra de cerámicas me mete a trabajar en Mattel Toys y eso cambia mi vida porque me vuelvo un escultor profesional y trabajando con escultores que ya tenían mucho más peso y experiencia y aprender sus técnicas y todo me ayudó mucho. Y de ahí yo solito después me zafé de trabajar para estudios y empresas y empecé a trabajar desde casa. Dije, es más cómodo en casa, nadie me está regañando, puedo estar aquí en shorts, no hay problema y eso es lo que hago hasta el día de hoy. Bueno, hasta junio 5, que ya me retiré, ya no estoy en la industria, pero empecé ahora con este nuevo proyecto de Street Fighter y de Marvel, haciendo estatuillas de superhéroes de Marvel, de cómics y de filme y de todo el universo, tanto de cómics y de filme, entonces estamos arrancando con eso en Europa, en Francia está la empresa, se llama CEMIC, pero como nos unimos y nosotros nos llamamos Prototypes, se llama CEMIC Prototypes y entonces estamos trabajando juntos haciendo eso. Y también ahora en la India con una empresa que se llama Wowheads, haciendo figuritas más accesibles al público, pero muy bien detalladas y todo y esperamos sacarlas pronto. Oye, ¿y cómo es el proceso? Desde, no sé, si se hace un boceto, ¿cómo es todo el proceso hasta que vemos esta figura ya terminada? Muy buena pregunta, bueno, el proceso empieza haciendo un boceto o un concepto 2D, a veces depende del cliente, algunos clientes están contentos con un sketch muy sencillo, algunos quieren algo, lo que le llamamos model sheets, que es el personaje en todos los ángulos, para cerciorarse ellos de que el escultor pueda hacer todos los detalles de todos los ángulos. Entonces ese es mi trabajo, pero también mi trabajo es poder replicar el arte 2D ya tridimensionalmente. Entonces ya sea que hasta, por ejemplo, hace cuatro años yo hacía todo a mano, entonces lo hacía, hacía un armazón de aluminio, de metal, perdón, y lo revestía de plastilina y después lo pasaba a cera, como un joyero y le daba todos los detalles, texturas, no sé, le poníamos un montón de detalles a los poros, etc. Pero ahora todo, hace cuatro años empecé a hacer todo en 3D, entonces ese proceso que me llevaba quizás hacer esta figura un mes a mano, ahora en 3D yo creo que sí, en dos días se puede hacer. ¿En dos días? Sí, el problema es que, ojalá y fuera todo así, el problema es que los que tienen la licencia o el, no sé cómo se dice, las personas que son los dueños de la licencia a veces no contestan inmediatamente o a veces andan de viaje o tienen reuniones, etc. Entonces, de algo que se podría probar en un mes, a veces se tarda dos meses, tres meses. Entonces, algo que a mí realmente me tomó, no sé, una semana, lleva un mes en aprobarse. Si le dicen, ah, ¿sabes qué? Cámbiale el cabello, no nos gustó, ahora peínalo de tal lado. O, ¿sabes qué? La bandana esta hace la de color morado. Ok, lo cambiamos. Y por ejemplo, si sobre esta figura te dijeran, no, cámbiale el cinturón o la posición de las piernas no me convence, ¿tienes que destruir la figura o cómo puedes hacer esos cambios del cliente? Ok, si fuera algo hecho tradicionalmente, es decir, con plastilina, o sea, sí, tengo que destruir todo. O que me digan, ¿sabes qué? La cabeza tiene que ser 20% más grande. Ya no me sirve esa cabeza, tengo que empezar de nuevo. Pero digitalmente, solamente aíslo la cabeza, jalo mi pluma digital y se hace tan grande exactamente como yo quiero, en un segundo, menos de un segundo, así, ya, inmediatamente. Y, por ejemplo, ¿hay algún personaje que haya sido particularmente complicado, a lo mejor por su anatomía o por el detalle de los poros? ¿Hay algún personaje que en tu historia haya sido particularmente complicado? Esa es una muy buena pregunta. La gente pensaría que, por ejemplo, un personaje como Ryu, que es estilizado realmente, estas dobleces, dobleces, la anatomía es, no existe un ser humano que tenga este tipo de anatomía, es muy real, es muy estilizada. O sea, los dobleces no existen realmente, con la gravedad que tenemos aquí en la tierra, no se hacen así los dobleces de la ropa, de nada. Pero la gente pensaría que esto es muy complejo, pero esto no es tan complejo como un Minion. Los Minions es... Voy a llorar, ¿dás? Los Minions son dificilísimos de hacer que sean aprobados. No lo sé, yo también quiero saber. La empresa no era muy conocida cuando empezó el primer largometraje de, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en español, Despicable Me se llama. Mi villano favorito. Mi villano favorito. Bueno, ok, muy bien. Entonces, los Minions eran simplemente personajes de background que no iban a ser como tan populares, según ellos, y se volvieron más populares que el personaje principal, los personajes principales. Entonces, la empresa empezó a tener mucho amor por los personajes y aparentemente se volvieron muy difíciles y son muy populares porque es muy difícil aprobar un producto de un Minion. Es decir, a veces puede llevar hasta dos años aprobar un producto de un Minion y eso para un licenciatario lo destruye a veces. Sí, porque, o sea, si sale la película de los Minions hoy y dentro de dos años que a lo mejor el personaje ya no es tan común... Sí, entonces hay un problema económico para ellos. Aparte de que la licencia usualmente puede, la vigencia puede ser quizá dos años. Entonces, lo terminas en dos años, ya cuando vendes, ya tienes que comprar otra licencia. Renovar. Entonces, esa fue la situación con los Minions. Entonces, son sencillos, realmente no es tan difícil hacerlos, pero son tan estrictos en que cada milímetro de esa superficie tan lisa y redondita esté bien hecha, es un problema. Entonces, esto es facilísimo. Y sí, la verdad es que yo también lo veo y veo los pliegues porque además el detalle es impresionante. Ves los pliegues y dices, debe ser súper complicado porque son así chiquititos, es una cosa. De este lado, bueno, es que igual no se ve tanto, pero de este lado... Tiene estructuras de la barbilla y cosas. Ajá, el detalle que tiene, la textura de la ropa, de los músculos. La verdad es que yo lo veo y digo, guau, qué complicado. Por eso me sorprende que tú digas, ah, he trabajado para Hollywood y me he metido dos días. Es como, ¿qué? Eso lo digo con mucho humilar, realmente, Hollywood, yo crecí en Hollywood y es un lugar bonito y todo, pero realmente Hollywood para mí es como, no sé, ir aquí a los tacos, a la esquina, es muy normal para mí. Pero, y es un lugar bonito, Hollywood y todo, pero sí tiene sus problemas y lamentablemente mucho de eso se manifiesta a veces en la producción de estas piezas. Las personas que a veces manejan esto a veces tienen un poquito de actitud, pero un poquito medio rara. Pero, por lo general, ha sido mi experiencia que la mayoría de los proyectos que he hecho, las personas con las que trabajo son muy amables, muy buenas, muy listas para poder apoyar y ayudar a que el producto salga a tiempo y todo. Es rara la ocasión cuando sale algo así, pero... Y yo sé que tienes muchas cosas que hacer y yo me podría quedar aquí todo el día, pero... No, no, estoy bien aburrido. No, está bien, dime, dime. Se me ocurren dos preguntas. Una, algún personaje que haya sido para ti importante, que haya significado mucho, a lo mejor, no sé, la Mujer Maravilla. Y otro, este... ya se me fue la onda, ¿qué pasa conmigo? La primera, en lo que me acuerdo de la segunda pregunta. ¿Algún personaje que haya significado mucho para ti? Bueno, realmente este... Porque yo crecí jugando, al igual que muchos, jugando este videojuego, pero curiosamente, antes de que yo empezara a trabajar profesionalmente, yo lo hice a este personaje. Tal cual, lo hice. Obviamente, muy feo. Y lo presentamos a Mattel y este personaje fue el que me ayudó a entrar. Y también otros de Marvel. Entonces, yo los hacía para mí, no los vendía ni nada, ni sabía que podía venderlos. Y curiosamente, tengo la oportunidad, todo se da como un giro de... Literalmente diría yo que no fue de 180, fue de 360, porque fue volver al mismo punto y se me da la oportunidad de tener la licencia y empezar con el personaje que empezó todo. Entonces, para mí, ese personaje es muy importante. Sí. No se me hizo difícil en el aspecto de desarrollarlo en cuanto a escultura y diseño. Se me hizo difícil convencerme a mí mismo de que... O sea, yo aprobarlo. O sea, aprobar mi propio trabajo. Decir, no, Eric, esto le falta. Estuve como un año con este personaje. Un año. Sí, porque no me convencí. Decía, no, no, esto está mal. Hay que mover la cabeza un poquito más. Y entonces, me convertí, en cierta forma, como aquellos que aprueban los Minions. Pero con eso... Pero les prometo que solo... Pero personalmente, sí. Sí, pero solamente porque era tan importante para mí esto. Así es. Pero creo que, a pesar de que ahora veo varios errorcillos que podemos corregir y estamos corrigiendo en los próximos productos, estoy contento con el trabajo. No me enamoro de mi trabajo. Nunca digo como, ah, soy el mejor. Ese es el peor error que puede cometer un artista, es pensar que es de lo mejor. Debes tener una actitud de, soy un aprendiz, y estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo. Entonces, esa es mi actitud. Y en serio, no lo digo por payaso, realmente con el tiempo te das cuenta que ves una figura que hiciste hace un año y dices, ¿qué estaba yo pensando con esa figura? Y te da como, así como, ay, no, no la veas. Pero con la figura que estás en el momento, estás batallando quizá, pero estás viendo como que hay un progreso. Puedes ver tu progreso. Y es bueno ver tu progreso, pero también no hay que ser tan duro como tengo amigos que nunca quieren mostrar su trabajo. Nunca. Y no quieren que nadie lo vea. Y se sorprenderían quiénes son esas personas, pero no voy a decir nombres porque trabajan en Hollywood y sí me puedo meter en broncas y mejor no digo nada. Gracias. Sí. Ahora sí ya, la última, la última, la última, y te dejo, lo prometo. No, no, no hay problema. ¿Alguna anécdota buena o mala que quieras compartir sobre tu historia profesional de cuando llegaste, de algo? ¿Buena o mala? Pues hay muchas, podría escribir un libro, a lo mejor algún día lo hago, no muy grande, pero... Bueno, no es tan fácil decir, ah, bueno, si ya estoy en un punto en mi carrera donde estoy teniendo éxito, me está yendo bien, ¿qué pienso que estamos llegando a ese punto? Cuando empiezas, a veces te encuentras con gente que es muy positiva, te apoya y te ayuda, pero también te vas a encontrar con gente a veces negativa y gente que no quiere compartir quizá datos de cómo hicieron este cabello, o cómo, qué textura usaron para esto. Y realmente yo pienso que la comunidad, como artistas, y no voy a hablar de algo específico, pero... Tiene que tener esa noción de que si comparten conocimiento, ellos crecen. La persona que comparte conocimiento crece más. Y la persona que recibe el conocimiento también se edifica, porque había cosas que no sabía, obviamente. Y eventualmente eso lleva a tener relaciones muy buenas con muchas más personas y es muy bueno en la industria tener aliados, tener amigos, que en un momento a veces uno se encuentra en situaciones desesperantes y hay una mano por ahí, amiga, que uno a veces ni la espera. Entonces, he tenido muchas experiencias, yo creo que han sido malas experiencias positivas que negativas, pero sí ha habido experiencias negativas, pero he aprendido que eso no es algo en lo que debo pensar mucho, debo pensar en lo bueno que hay y enfocarme en lo bueno. Gracias. Te agradezco mucho el tiempo, la entrevista. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde puedo ver esto? Juguetes y coleccionables. Juguetes y coleccionables en YouTube, hay que buscarlos. Y hay que darles un like y seguirlos. Suscríbanse. Yo voy a hacerlo, en serio. Ya, ya saben cómo contactarlo. En cuanto tenga internet, porque esta cosa es un tabique ahorita. Ok, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, amiga. Gracias. 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 Gracias.